Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola, ¿cómo puedo quitar las manchas que tiene mi gato en el contorno de sus ojos? Y me enseña estas fotos. A ver, esas manchas se están produciendo ahí porque el gato tiene lagrimeo y que, bueno, como tiene el pelo blanquito y bastante largo, ese pelo se queda humedecido. El tema está en que el color cobrizo lo acaba dando la propia lágrima a ese pelo y al final acaba el pelaje manchado. Entonces, es muy importante para estos gatos que mantengamos una adecuada higiene del pelo en general porque son gatos de pelo largo, por lo tanto, hay que cepillarlos, hay que quitarle todos los nudos, pero la higiene del pelo también incluye la higiene del pelo de la cara. Ahora, para estos gatos es recomendable que les limpiemos las lágrimas y hay, de hecho, limpiadores específicos que ayudan a quitar esa coloración alrededor de los ojos. Hay que estar un poco más pendientes porque así vamos a ayudar a que, primero, no se le pigmenten y, segundo, algo que es todavía más importante, no se queden ahí pegadas todas esas legañas y lágrimas que se producen por el ojo, dando lugar a pegotes de pelos mezclados con las legañas que al final hacen que la piel de esa zona no se ventile de manera adecuada y pueden acabar produciendo una dermatitis. Por lo tanto, es importante a nivel estético, pero sobre todo es importante a nivel de la salud del gato en general. Por eso es por lo que los gatos de pelo largo requieren unos cuidados un poco más excepcionales que otros gatos de pelo corto y requieren que tú estés encima de ellos un poquito más pendiente para poderles hacer toda la rutina que necesitan en su pelo para que así tengan la piel con una buena salud. Como te digo, hay limpiadores específicos, pero si no tienes acceso a ellos, al menos una vez al día le tendrías que limpiar toda la zona del contorno del ojo con un suero, por ejemplo, que compres en la farmacia, humedeces con ese suero gasas y con eso le pasas alrededor del contorno del ojo para eliminar todo lo que son las legañas. Los limpiadores ayudan a que no se pigmente, esto quizás es menos efectivo, pero te va a ayudar a que al menos no se produzcan ahí bolas de pelo con legañas que puedan al final acabar afectando al gato.